Buenas noticias, porque después de un fin de semana, que las temperaturas en todo el noreste del país se sintieron como en los 20 grados, señores. Como notamos hoy, las temperaturas en ascenso en el área triestatal en el rango de los 50 grados, y esto no es nada, durante las próximas 24 horas, van a sentir temperaturas, señores, hasta 25 grados por encima de lo normal. Mientras tanto, en toda la costa oeste, todavía tenemos condiciones invernales, como podemos observar, pero nada en comparación a lo que se estuvo sintiendo la semana pasada. Por aquí tenemos esta línea de mal tiempo desde los estados adyacentes a los grandes lagos al centro del país, precipitaciones y otra tormenta invernal en el noroeste del país, dándole paso a avisos y alertas de tiempo severo desde Dallas para ustedes hasta Austin. Por aquí lo tenemos, condiciones muy severas, y bueno, no se descarta la posibilidad de uno que otro tornado, así que hay que estar muy al pendiente. Muchísima humedad desde el Golfo de México, como podemos observar, así que el sureste se enciende con tiempo severo, Luisiana, en Alabama, Georgia, el Penhampton de la Florida. Así que la Florida es recibiendo bastante actividad de precipitaciones después de un fin de semana, con temperaturas en el rango de los 50 grados. Para el día de mañana, estas son las condiciones del tiempo, yo sé que muchos de ustedes ya se están preparando para ir de vacaciones. Si es el caso, la Florida, bueno, ya sabe que tiene que atenerse a las fuertes lluvias. Para el día de mañana, este va a ser el panorama desde Houston, Dallas, hasta San Luis, y por aquí en el noroeste, actividad de precipitaciones. Los Ángeles, bastante tranquilo, y en San Francisco, fuertes lluvias. Pero bueno, como siempre les digo, al mal tiempo, buena cara, y qué bueno que inicie esta semana de impacto con nosotros. Gracias por la confianza. Paso contigo, Michelle. Muchísimas gracias, quedamos bien informados, mi querida.